Música Yo no te hago falta, yo te soy indiferente Y de tu vida sigue mucho, sigue igual Yo no quiero verte porque nunca me has amado Y ahora sí estoy cansado de esperar No quiero nada de ti Así no puedo seguir No quiero nada de ti No necesito tu amor No quiero nada de ti Así no puedo seguir No quiero nada de ti No necesito tu amor Música Música Esos cueros Chingales cueros Música Todo ha terminado No quiero estar a tu lado Y aunque siga enamorado No puede aguantar No voy a llorar Te reiré cuando me partes Porque ya me acostumbré a mi cerebro No quiero nada de ti Así no puedo seguir No quiero nada de ti No necesito tu amor No quiero nada de ti Así no puedo seguir No quiero nada de ti No necesito tu amor Música 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 Bien saludo Para todos los sorbideros Música Música La idea perfecta Maestros Gubia Gubia Música 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 Música